Estás entrando a Larquemo, 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 el universo oculto de Oxlard Investigador, Larquemo. ¿Tú festejas el Halloween? Esta ha sido una discusión que en los últimos años hemos estado viendo dentro de redes sociales porque se piensa que el Halloween, por ser una festividad extranjera, está de alguna forma opacando las nuestras, las que son de nuestra cultura, que en el caso de los mexicanos sería el Día de Muertos. Por eso me parece que en México hay mucha más polémica que en otros países. En México se tiene por cultura, por enseñanza, por tradición que festejemos el Día de Muertos y que arropemos lo nuestro. Sin embargo, en las últimas generaciones se ha visto más la integración de festividades extranjeras, en este caso el Halloween. Aunque ya desde las épocas de los 80s, 90s, el Halloween sí estaba de alguna forma entrando a nuestra cultura, pues no se festejaba como ahora lo estamos viendo. Aquí el punto y el problema que se piensa con todos estos conservadores es que el Halloween de alguna forma sí puede sustituir nuestra festividad del Día de Muertos. Algo que sería bastante doloroso para nuestra cultura, para nuestro país, pero vamos a desglosar esto. Y es que el Halloween, como sabemos, es una festividad que viene desde Europa con algunos otros ritos paganos y después pasa a Estados Unidos y de Estados Unidos a nuestra cultura. Pero ¿cómo es que pasa a nuestra cultura? Pues bien por parte de las películas, por parte de la mercadotecnia, por parte de toda esta publicidad que nosotros la hemos arropado. Que a nosotros nos llama mucho la atención las cuestiones de los monstruos, de las criaturas, de los fantasmas, pero sobre todo de los personajes que vemos en películas. Me parece que esa publicidad o esa propaganda del Halloween llegó a nuestra cultura en México y Centroamérica y Sudamérica más por las películas. Y entonces las hemos arropado, las hemos hecho nuestras y ahora en Halloween los rostros principales de la festividad son los monstruos, criaturas, personajes de películas de terror. Nos hemos vuelto fans de todo ese tipo de contenido que viene desde Estados Unidos. Algo que yo viví en Estados Unidos y que es muy bonito o al menos muy interesante ver que en una festividad los niños se disfrazan, los papás también se disfrazan o acompañan a los niños, las casas están adornadas. Y es algo muy padre que en México no se puede hacer tanto así, uno por la economía no nos alcanza para adornar nuestras casas, no nos alcanza para poder regalar dulces y no nos alcanza para poder disfrazarnos todos. Y el peligro que corremos o que corren nuestros niños estando en las calles. En México no es como en Estados Unidos, la policía de México no es como en Estados Unidos y hay mucha gente que puede ver oportunidades en estos casos y hacer algo a nuestros niños. La noche de brujas mejor conocida como el Halloween se convirtió en una pesadilla de terror para dos menores de edad que ilusionados pedían dulces en la calle Presa Oviachi, en la colonia Lagos de Oriente, no les dieron dulces, les dieron balas de plomo. Aunque queramos adoptar esa cultura nos es difícil en nuestro país por todas estas circunstancias y en México lo que hacíamos era lo que le llaman chilacas, no esas calabacitas verdes, se les hacían las figuritas y con eso pedíamos la calaverita o en las cajas de zapatos que se le hacen los triangulitos para poder hacer el rostro y ponerle la velita dentro y pedir para la calaverita que es algo muy similar al Halloween y entonces la gente te daba dinero. Yo recuerdo que muchos años atrás si salían los niños a pedir su calaverita que era el día de muertos y era un ambiente mucho más seguro a pesar de que había mucha pobreza en México, era un ambiente mucho más seguro el que los niños anduvieron en la calle, en la noche e incluso solos pidiendo su calaverita. Ahora ya es imposible, la situación en la que vivimos de inseguridad no nos permite hacer eso. Y la festividad del día de muertos, pues bien, si es nuestra cultura, si es como la vemos de llevar flores al panteón, de pasar tiempo en el panteón, de hacerle este culto o ritual a los muertos con muchos colores, con muchas flores, un espectáculo maravilloso, una tradición de las más bellas del mundo. Sin embargo, si también tiene una transculturización que significa que cuando vinieron los españoles unieron su festividad con la nuestra. La nuestra es rendirle culto a la muerte en la época prehispánica y la de los españoles era rendirle un homenaje a sus muertos. El día de todos los santos se celebra en España y en algunas otras partes del mundo y precisamente es ahí donde se le llevaba flores al panteón a sus muertos en España. En México se le rendía el culto a la muerte. Con el de todos los santos se une y se forma una festividad que ahora la conocemos como el día de muertos, que es religiosa. El día de los muertos no es una festividad 100% prehispánica, es una transculturización con la los europeos y el Halloween pues también ha sido una transculturización, una modificación de circunstancias y de cosas que nos arroja ahora este tipo de festividades de Halloween. No se le rinde culto a nada, más bien es como un show y el día de muertos pues todavía es celebrar que nuestros muertos regresan a convivir con nosotros o alimentarse por lo de la ofrenda. Y son cosas que se han construido a lo largo del tiempo. La respuesta sobre si está bien o no festejar el día de Halloween me parece que tiene que ver ya más con el tiempo y con las generaciones. No sé si está bien o esté mal, simplemente que sí, la globalización nos ha alcanzado y que de pronto puede hacer efectivamente que nuestras antiguas tradiciones empiecen a morir y sean sustituidas por algunas que vengan del extranjero. Eso sí puede ser posible, pero mientras ustedes puedan enseñarle a sus hijos las festividades que tenemos y lo importante que son para nosotros seguramente podemos convivir entre tradiciones que vengan del extranjero y las propias. Porque el día que se acaben nuestras tradiciones, el día que el día de muertos o algunas otras festividades mexicanas empiecen a disminuir y desaparecer junto con nuestros grupos indígenas, ese día va a morir México. Y lo que es y lo que significa, debemos de rescatar y preservar nuestra cultura porque a los extranjeros es lo que les llama la atención, lo que somos o lo que éramos y lo que seguimos presentando al mundo. El día que una globalización nos desaparezca, lo que éramos, ese día vamos a ser igual que todos y entonces no va a ser tan bonito. Hay que rescatar nuestras tradiciones y si aceptamos algunas otras extranjeras, no darle un valor mayor a lo que tenemos. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Festejan más Halloween o Día de Muertos?